Bueno, hello, ¿qué tal? Bienvenidos a un juego que se llama Subpart Fondestroyer, de los más esperados, ¿vale? Y tenía muchísimas ganas de subiroslo, ¿vale? Así que aquí os lo traigo, ¿vale? Aquí lo tenéis e intentaré poner la traducción de lo que digan, ¿vale? Porque está en inglés, de habla, pero de escritura está en español, ¿vale? Pero de lo que ahora os lo intentaré poner en español traducido, ¿vale? Vamos a ver Espero bastante de este juego, ¿vale? Juego un poquito, lo que no lo he podido grabar por un tema y ahora lo vuelvo a grabar, ¿vale? Vamos a ver El hype, el buen hype Así, carga Vale Lo típico de las cumbres integradas A ver Últimamente creo que está decayendo un poco el canal Entonces, espero que este vídeo os guste Si queréis serias, a ver, darle like Vamos a ver esto Venga, vamos, ya deberá estar Bueno, he hecho la primera stage, ¿vale? Solo dice que se van a enfrentar los vikingos O sea, no he hecho el corte, he hecho la primera stage Sino que la he hecho antes Entonces Solo dicen que se van a enfrentar vikingos contra esto Vale, hay diferentes grupos y vamos a ver qué pasa El primero vamos a hacer El segundo, ¿vale? Hay personajes a los Harry Potter, lo sé No, no me hago menos Venga, fase 2 Buah, contra Pasorraudo Pasorraudo En el retaguardia en el tiempo se llama Pasorraudo, ¿vale? Vamos a ver Cargando El Pasorraudo es el que va en muletas, ¿vale? O sea, por ti están De las muchas lunas Vamos a sacar a Carmen aquí para ver eso ¡Oh! No No, 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 no Bitch ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Vamos? Qué intenso, vale, vale Debería estar, ¿eh? Heidi, calamidad Esta es pistolera, creo Ah, no, esa me le, esa me le Vale, vale, vale Me han tocado al principio un poco Pero no pasa nada, venga, va Sé que cuando se enfrenta un contrapasorraudo, ¿eh? Antes de morir Venga, ahí estamos Le metió una bola que de juego De fuego Y se va a quedar flipando, ¿no? Por el tuto Venga, viene por todos los lados, tío Escuchando, niño nuevo Pronto piarás a Stan Se le ha tocado con un pasorraudo, ¿no? No se te da nada mal, niño nuevo Te enfrentas al Cuentacuentos de la tribu Cuidado, ¿eh? Jimmy cuenta Pasorraudos Cuentacu... Es pasorraudo, ¿vale? El que va en muleta Míralo, míralo, míralo Jimmy cuenta Cuentos, venga Le meto una balaca de juego Abajo lo paquero Y Startamo también, ¿vale? O sea, el bullying Es muy extremo El que le hacen Venga Bolita de fuego Buah, no le ha hecho Nada al boss Uf Es duro, tío El mamón Venga, venga, venga Vamos, vamos Karman Vamos Heidi Calamidad Ahí estamos Pra, 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 pra El ataque especial Y ya estaría Yo creo, ¿no? Ahí ya vamos Pasorraudo Jimmy cuenta cuentos Victoria Like Primera vez te he superado Como habéis visto Ha sido muy fácil De hecho Voy a hacer No sé Venga, vamos a hacer la de Estocha Túnica india Me mola Una mierda Y aquí Vamos, vamos Punta de flecha No he visto lo que ponía, eh Perdonadme Tocamos hoy para hacer a tu ropa Vale La Heidi Esta Ropa Vamos a ver Hombre, me molestaría ponerme un de esto mejor La verdad Este traje no me gusta a mí A ver que me han dado Uy, sí, 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 sí Qué feo, qué feo, qué feo, qué feo No, 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 no Tú, 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 no En serio Ah, vale No, ahora tengo que pintarte de rosa por cojones No, tío Pero el casco de baquero Tiene que ser siempre así O sea Que no, que no, que no Que no me voy a poner esta mierda Feísimo Madre de Dios Qué feo la túnica india Venga, vamos a continuar Vaya a ser Indio es chungo El niño nuevo me ha Dicho, ¿no? No he botado una paliza No sea Hostia Esto es un bullying extremo De petar Ah, espera Habéis visto cómo ha sido el número 96 Que estaba haciendo este chat, ¿no? El token El tupperware Y carmen Están tomados altos los de South Park Esto es suspensivo Chico, ya acabo de robar Espero que no haya dicho nada especialmente grosero No cuela gordaco Quiero ver la conversación, ¿eh? Desde esta Me ha caído, me ha caído robar el móvil Dice Madre mía Qué buenísimo, tío Vamos a A ver, ¿tengo a alguien nuevo o no, vale? Hostia Eh, que voy a metarle, voy a metarle, voy a metarle Espera, espera No No, que no le den Que este tiene aún más vida que la Tiene aún menos vida que la asesina Creo que Que este es mini-boss, ¿eh? Oh, Dios Cómo están muriendo Madre de Dios Bien, ojo Como ha salido de karma, ¿no? Vale, voy por los otros lados Lo bestioso Para, 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 para Vamos a volver, venga, hate y calamidad Vamos ahí Ay, hazle un ataque a melee, tío El tweak forajido Uy, con la Hostia Nuestra cheta Uno Madre de Dios Vamos a la bandida Ahí estamos Vale, ¿cuál es el boss de este nivel? No me, no lo he visto la forma, ¿eh? Vamos La bandida, la bandida Uf, se han matado, toma A ver Ahí están Eres bueno, niño nuevo Pero no podrás con lo que se avecina Se amará con lo que se avecina, ¿no? ¿Verdad? Ah, no Tupperware Token, chamán Uy, pues tiene buena vida, ¿eh? Uy, perdón Estoy razando esto con Razando el micro con La sudera Token, chamán Tu muerte será lenta y dolorosa Ahora, token Pensaba que trabajabas para mí De eso nada Prefiero ser líder espiritual Entonces empieza a rezar lo que sepas Esto se va a poner Esto se va a poner muy negro O sea Como siga karma Se va a poner muy a lo Racista Venga Le voy a hacer la ulti Creo que se va a comer una bolica de fuego Por aquí, nani Muy gutodo Juego con el token chamán Madre mía Uy, uy, uy Que me está dejando sin gente La bandida hace bastante daño Pero Sin lanzar de rayos Porque te está reventando el ano, tío Vale, tiene que morir El de atrás, ¿vale? Uff, por los pelos de Maldini Alcarría estaría, ¿eh? Toca en chamán Estaría bastante Venga A ver qué nos cuentan estos Vale, a ver Vamos a coger Uy, en Nazan ese no está mal, ¿eh? Nazan Nazan, papu Ah, pero es bronce O sea, es una mierda, ¿no? Pluma de indio, papu Y pluma de indio Venga Me la carman llamando Vamos a ver, esto sí lo otra deciré Ay, de verdad Vamos a bajar el volumen rapidillo Pack gratis Vamos a ver Eh, según han puesto por los de esto Nos van a dar uno plateado, ¿no? Esto es lo que se puede comprar en la tienda Vamos a ir al pack Gratuito Noni No sale nada brillante Vale, vale Monedillas Fuerzo antiguo Hostia de sheriff Salí bandida Y Plata, creo Ah, no, común, común Para ver más cosas Decirme, eh A ver Uh Yo veo lo de abrir un sobre Eh, si queréis opening Como es una, si el del teléfono El pack es gratis Yo veo un sobre de los de 2500, eh Si veo apoyo Sobre de 2500, eh Dentro de poco ¿Dónde está mi pack? Güey El pack Me antimo al No antimo al pack Esto es el bug que decían Si esto es un bug de que no se abre el pack Bueno, obviamente lo haré cuando se solucione eso Solucione lo de los packs Porque vamos La opening la haré O sea, lo haré solucionado eso Con el teléfono Buen duelo Tío, pero que Joder Tío, esta vez ponieron ganarles a los indios Creo que están a enviar a sus mejores guerreros Esto puede ser etapa de voz o No, no es la etapa de voz De voz Eres fenomenal, niño nuevo Ahora mata estando una vez por todas No, no vamos a poder Tío, me joder Que no se haya podido abrir No, no vamos a poder ver A qué temáticas Se pone intensa la mierda esta Vamos a ver Quiero probar a Nathan Van a salir de todos los sitios, obviamente ¿Bomba? ¡Uh! A ver, que lanza todo el rato bombas Eh, esta era No, esta era chetao, ¿no? Ahora, espera Acércate un poco ahí Oye, que está chetaísimo Mira, mira, mira A bomb Joder, Nissan Este está muy chetao Es que va por el Que va por mí, tío O sea, por mí indirectamente ¿Sabes? Vamos a ver la Kelly De bronce Tengo ahí un Uno raro Que es el Jimmy Cuentacuentos Vamos a ver Vamos a ver Dime que es súper rápido Nada, casi Uh, está roto Le baja el ataque En la zona Y, uh Espera, si te da los lindios negros Ya empieza el racismo, tío Joder Oh Surprise, marafaka Sí, ven tú solo, amigo Ven tú solo Uy, otro Y que viene por detrás Cuidado, cuidado Es que mira el de las bombas Está Está pero roto Muy bruto Lo de que está roto Enjambre de ratas Mira las ratas Mira las ratas Substancia el poder de los nativos americanos Para que los cremos Va a sacar otro negro En serio Ah, no Sharon Medca Bruja Esta es la madre de Esta es su madre, ¿no? Ah, voy a subir el volumen Perdóname por lo del volumen Es que no sabía que hablaban Se traduciré las cinemáticas Si no os motivéis tampoco Y gané Lo voy a bajar un poquito más Venga, va El alien Se llama a tu madre Ya está permitido Deja de hacer La regla Solo las cambio yo Que jefe Y el Timmy Timmy También las Mejoro a estas cartas Vale, las mejoro Uy, la pluma Chavales Voy a mejorar Este juego es la hostia Me voy a chetar un poco Acá el pistolero O algo Bueno, venga Va Ya está Te vamos 16 minutitos Bueno, ya vamos a parar Me hago el boss Y ya está Oh Este sí No Solo el legítimo Guerrero Poder atrás De ganar un combate Para avanzar No jodas Tiene que manejar Como tú Baters Madre Vamos a tener que jugar online Problemas Resultos Vamos a ver Las jodas Dos Dos Desjá Dos 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 Ah, venga, vamos Cando oponente En el anuario ¿Y por qué se ve que hay gente tan mayor? Madre mía Vamos a ver, ¿eh? A que el gordo va por el boss Uy, qué gordo, ¿no? El gordo Síguelo Síguelo, papá Qué grande Eso es Mmm No, no, enjambres no me vas a sacar el enjambres de ratas Estoy a sacar por detrás a Nathan No, coño, le vas a sacar allí mi cuentacuentos Ah, que tiene a un poli, no veas, ¿no? Paso a Raudo, le bajas un poquito el ataque y la atacas, venga Vamos, Nathan With las bombas Uf, qué intenso Vamos, 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 vamos Clico, abrón Aquí estaba rápida, aquí estaba rápida Esto está hecho con una bola de fuego y con Ah, que también puede curar al pollo ese No jodas entonces, está muy roto, ¿no? No jodas, no jodas, no jodas, no jodas el gordo, el gordo, el gordo, el gordo, el gordo jola papá que daño hace, ¿no? vamos gordo, ahí estamos estoy rotísimo venga, ya estaría venga, va, va lo que yo quería ah, bueno, este sí que lo quería, en verdad o bueno, en verdad, no sé toma vamos a mejorar, yo quiero mejorar a este hombre está ciertamente roto, o sea, está muy, muy, muy roto y el sobre yo quiero el sobrecito bueno, voy a parar ya que luego lo tengo que editar y todo venga, el pack y pa' casita, ¿eh? no, ni oye, raro, raro, raro y común bueno, tenemos a Terrence a ver, monedas, billeta JJC hombre, hay cosas interesantes tenés que era interesante que me dieran mi sobre ese me lo han tocado, me lo han hecho, eh bueno, vamos a ver esto vale bueno, lo voy a dejar por aquí espero que os haya gustado y nada, hasta la próxima chao me lo han hecho de ver ya nada Gracias por ver el video